Amigos, bienvenidos a este día, vamos a bailar un poquito de merengue, así que empecemos con movimiento en este programa de Milena Tu Amiga. Su servidor Basile Martínez, acompañado de Fátima y de Jackie, listos para bailar, ya, estoy otra vez en la misma. Muy bien, este movimiento es más activo, más bonito, lleva mucho movimiento en la cintura. Oye, ahí te hablan, dime mami chula, dijeron, ah, era para ti, eso es, mantienes ese movimiento, son más activos, eso es, tu piecito va hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y siempre llevan el movimiento de la cintura. Ahora, eso es, con tu pie derecho te estás moviendo. Cambias a tu pie izquierdo ahora, eso es, adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. ¡Esa es! ¡Muy bien! Bailar no solamente es moverse mucho. Ya ves que es mucha coquetería. Ok. Me acompañan a hacer un cambio. Observa, observa. Abres, mueves la cintura y ahora hace movimiento rápido. Así, con la cintura. ¡Eso es! ¡Muy bien! No tan rápido, me dejas atrás. ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien! ¡Ese movimiento es muy activo! Tu pie derecho, nada más. Tu pie derecho. Ahora, izquierdo. ¡Eso es! ¡F portray! adelante, atrás, adelante, atrás, con movimiento excelente, recuerda, Basilio Martínez tu servidor mi número de teléfono es 76-81-86-47 ok mueve la cintura ahora manténgale muy bien muy activo, muy activo excelente chicas, el final eso muy bien yo creo que se están divirtiendo con nosotros y están sintiendo mucha actividad física el merengue es bastante movido se queman muchas calorías se mueve la pancita queda así, súper, súper lindo muy bien fiel lado a lado excelente este I es para cambiar ahora viene otro I excelente, mis amigas ya se están aprendiendo muy bien el I y ustedes también en sus casas lado a lado, no te pierdas este segmento y miren a tu amiga baila con Basilio Martínez y mis amigas dos bailarinas súper profesionales ahora y va de movimiento cambia cambia ahora haciendo la clase conmigo la agarras y vayas y te diviertes lo hace de diferentes formas y todo el movimiento eso es divertivísimo eso eso y 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